Yo soy Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia y quiero invitarlos muy especialmente a apoyar Ambulante, que es una iniciativa responsable, innovadora, creativa, joven, fresca, que trae a diferentes ciudades de Colombia documentales provenientes de todo el mundo. En una sociedad donde realmente nos hacen falta espacios de reflexión, de compartir, de disfrutar la cultura, Ambulante es una propuesta maravillosa donde podemos disfrutar del cine, del documental y del arte. Si queremos cultura, tenemos que hacer parte de ella. Apoyémosla y financiémosla.